A todas las 41.860 mujeres que hacen parte de nuestra Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa, quiero hoy, en el Día Internacional de la Mujer, expresarles mi más profunda admiración y un mensaje especial de felicitación. Una Fuerza Pública en pleno siglo XXI tiene en su esencia también hoy un componente muy importante de mujeres. Mujeres que representan la valentía de los colombianos, mujeres que representan el profesionalismo de los colombianos, mujeres que representan a una sociedad que ha evolucionado, que garantiza derechos, que busca igualdad, pero por supuesto oportunidades. Son ustedes esencia de nuestra Fuerza Pública porque se convierten en un factor de generación de transparencia, en un factor de generación de efectividad y especialmente una demostración de que el mérito premia a la perseverancia, a la disciplina de las oportunidades que ofrece nuestra Fuerza Pública. Quiero a todos ustedes, en nombre de los colombianos, felicitarlas porque además son mujeres valientes que han tomado la decisión de vincularse a nuestra Fuerza Pública, haciendo ejemplo para Colombia y para otras mujeres. En segundo término, también quiero expresarle mi saludo especial con gran cariño y afecto a todas las mujeres de los hombres de nuestra Fuerza Pública, a quienes son madres, a quienes son esposas, a quienes son hijas de los miembros de nuestra Fuerza Pública, porque también hoy en su día merecen un reconocimiento por apoyar a estos hombres que hacen también parte de nuestra Fuerza Pública. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!